Se le concede el uso de la palabra a la diputada Laura Esther Beninstein Navarrete. Buenas tardes, compañeros diputados, miembros de la Gran Comisión, Mesa Directiva y Público presente. La situación económica, política y social en Quintana Roo hace necesaria una crítica real de quienes buscamos una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos. Quintana Roo padeció más de cinco años excesos, abusos y un autoritarismo que instauró el gobernador Roberto Borges con intimidación, presión y represión a quienes pensamos u opinamos diferente. El Estado vive una crisis que se extiende al ámbito social, económico, democrático, de seguridad, de salud, de medio ambiente y de una violación sistemática a las libertades y a los derechos humanos de todos los quintanarruenses. Es por ello que desde esta tribuna, el grupo parlamentario del PRD de la décimo quinta legislatura, levantamos la voz y recogemos el sentir ciudadano. Quienes han lastimado a los quintanarruenses serán auditados, investigados y sancionados. Pues la alternancia que marcó la gente en el pasado proceso electoral fue muy claro, contundente. Ya basta en Quintana Roo la impunidad, la corrupción y la opacidad. Endeudamiento, inseguridad, falta de empleo, pobreza. Son solo algunas de las problemáticas que este gobierno se va y no pudo resolverle a los quintanarruenses. Y tan sucia tiene la conciencia que prefirió no dar la cara para entregar su informe. ¿Dónde está Roberto Borges? Si hoy es el día de su entrega, de su informe. No lo veo aquí. Roberto Borges Angulo podrá esconderse, pero sepa que los quintanarruenses lo llamaremos a rendir cuentas y se le responsabilizarán del daño ocasionado al Estado. La falta de tenencia de la tierra, la falta de certeza jurídica, la devastación del mangle, nombramientos a modo, conflictos de interés y un grave paquete de impunidad. No va a frenar el desarrollo de Quintana Roo. Tendremos un gobierno de alternancia, un gobierno de coalición y de aliados que tendrán una tarea enorme, escúchenlo compañeros, una tarea enorme, restaurar el Estado de Derecho y la dignidad del pueblo quintanarruense. Las cifras no mienten, ciudadanos. Las cifras no mienten. Quintana Roo es el segundo Estado de la República con la mayor deuda pública en relación a su Producto Interno Bruto. Desde abril del 2011 a la fecha, Roberto Borges incrementó la deuda un 32.%, es decir, 12.405 millones de pesos más. Además, Quintana Roo es el cuarto Estado con mayores deficiencias en la implementación de la democracia ante una falta de derechos políticos y libertades civiles, falta de equidad de género, corrupción, desempleo, bajo desempleo o nulo en el tema de salud, educación, bajo producto interno, bruto per cápita, entre otros. Los hospitales en Quintana Roo huelen a muerte. No hay quien nos atienda hoy a los quintanarruenses. La entidad tiene un índice de pobreza de 38%, sin embargo, de acuerdo con cifras del Coneval, un millón de 175 mil personas de la entidad se encuentran en el rango de vulnerabilidad. Se ha perdido el 55% del manglar. El Estado ha sufrido daños, problemas ecológicos, como la devastación en el manglar Tajamar, Gran Coral, Paradisus, las graves devastaciones de nuestras selvas, ríos subterráneos y daños al hábitat del jaguar por la explotación minera en Calica. ¿Cuándo vamos a parar eso? Calica debe detenerse. Está lastimando el medio ambiente de solidaridad. Calica se debe ir. Y estos son solo algunos ejemplos, compañeros. El rezago que tiene Quintana Roo en la cobertura de la educación media superior es de un 14% según la Secretaría de Educación Pública. Las principales necesidades son en la infraestructura educativa, donde se carece de preparatorias, universidades, tecnológicos y centros de nivel medio superior. Pero también la falta de infraestructura golpea la educación básica. ¿Por qué no va el gobernador Roberto Borges a explicarles a los nenes, a los bebés, a los niños de primaria las razones por las que van a estudiar hoy en unos gallineros con el piso de tierra, con paredes de triplay, hay techos de lámina y baños portátiles que comparten con albañiles de una obra negra? ¿Por qué no? Pues no. No pudo en cinco años y medio, menos va a ir hoy, ¿verdad? Vivimos en un Estado que cuenta con muchos mantos acuíferos, ríos subterráneos y cenotes, pero que carece de lo fundamental, del agua potable. No hay agua potable en Quintana Roo, en buen Estado, porque se han robado todo el dinero y está en manos de mercenarios. El agua que es el líquido vital de la humanidad, compañeros ciudadanos. El agua potable y el alcantarillado no ha dado el ancho para resolver este problema. Tampoco lo ha hecho Aguacán. Vamos todos a revocar esa concesión que nos está lastimando a todos los quintanarruenses. Fuera Aguacán y fuera los mercenarios que comercian, fuera los mercenarios que comercian con el líquido vital de la humanidad. Queremos agua potable en todos los niveles en el Estado de Quintana Roo. Híjole, qué feliz me siento hoy. No puedo evitar compartírselos con ustedes. Fue una jornada electoral muy importante, muy interesante, y vamos a defender las causas de justicia social por y para todos los quintanarruenses. Este tema de Aguacán, que lastima tanto, además se atreve a cobrar altas tarifas que lastiman a las familias quintanarruenses. Esto es una pequeña radiografía de los problemas que hoy vive Quintana Roo bajo este gobierno. Para enmendar esta situación, la décima quinta legislatura tiene la oportunidad histórica de sentar las bases para que los gobernantes del futuro no cometan los mismos excesos. Debemos construir una nueva mayoría sin tintes partidistas y consolidar también la relación entre gobernantes y gobernados. Y esto será bajo la directriz de los siguientes principios. Uno, combate a la corrupción e impunidad con transparencia en el manejo de recursos. Dos, fortalecimiento de las libertades democráticas y el Estado de Derecho. Tres, participación ciudadana. El primero, para combatir la impunidad, los diputados debemos poner el ejemplo y renunciar al fuero constitucional. Primero, para combatir la impunidad, los diputados debemos poner el ejemplo y renunciar al fuero constitucional. Y legislar, para acabar con este privilegio y que todos los servidores públicos estemos sujetos al imperio de la ley. El PRD ha presentado ya una iniciativa en este sentido e invito a todos los legisladores a suscribirla. Esta legislatura tiene la gran responsabilidad de revisar la deuda pública y el manejo de recursos por parte del Estado. Por ello, se auditará a todos los funcionarios públicos en este sentido. Para que no se repitan actos de corrupción en lo oscurito, esta legislatura debe implementar el sistema estatal anticorrupción. en segundo lugar, se tiene que fortalecer las libertades democráticas. Esto implica legislar para que todas las sesiones del Congreso y los cabildos sean públicas y difundidas a través de medios masivos de comunicación. pues los mayores agravios contra los quintanarruenses han sido a puerta cerrada y a escondidas y a escondidas en lo oscurito. Jamás lo olviden, todo público y a la vista de la ciudadanía. Debemos también adecuar el marco legal en materia de derechos humanos, de libertad de expresión y de acceso total a la justicia. El tercer eje consiste en fortalecer la relación de gobernantes y gobernados, pues en esta última elección se ha visto el despertar ciudadano y se debe incentivar su participación. Con la construcción de propuestas legislativas de las políticas públicas, los ciudadanos deben ser consultados en el destino de los recursos públicos que provienen de los impuestos que ellos pagan. Adecuemos el marco legal para garantizar la democracia participativa en lugar de la democracia representativa. Ciudadanos y compañeros, ya basta de falta, ya basta de falsos quintanarroismos, ya basta de falsos quintanarroismos. Todos, todos, todos los que habitamos en estas tierras caribeñas somos quintanarroenses. No debemos olvidar a Gonzalo Guerrero, el primer migrante que se estableció en este territorio dando lugar a la cuna del mestizaje. Compañeros, ciudadanos, gobernar está muy claro en el directorio para quien no conozca qué significa gobernar. gobernar es trabajar por el bien común, por el bien de todos, por nosotros, por nuestra posteridad y por los que quieran habitar el suelo quintanarroense y quien no esté comprometido con ello está a tiempo de renunciar. ¡Viva la renovación de Quintana Roo! ¡Viva Quintana Roo! Muchas gracias.